Bienvenidos a este canal, atención, última hora, últimas noticias, el fracaso de Putin con Rusia aislada y un ejército empantanado en un conflicto sin fin. El jerarca ruso se mantiene en el poder con mano de hierro, pero la clase media comienza a sufrir los rigores del conflicto y en Moscú ya se especula con los nombres de quienes podrían ser sus sucesores. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos, muchísimas gracias. El plan sonaba perfecto, el primer batallón motorizado ruso debía entrar a Ucrania desde la frontera con Bielorrusia a las 4 de la mañana del 24 de febrero. Tenían que avanzar directamente hasta el centro de Kiev, donde llegarían a las 14.55 de la tarde, paralelamente otros dos batallones avanzarían hasta el aeródromo de Ostomel, en el norte de la capital ucraniana, para tomarlo y convertirlo en una cabeza de playa para los aviones que traerían en un puente aéreo permanente de las próximas 48 horas a los comandos especiales y el armamento para tomar el poder. Tres días después, nada de esto había sucedido y las fotos satelitales mostraban una enorme fila de tanques y vehículos de transporte de más de 15 kilómetros entre la ciudad de Ivankiv, a una hora del centro de Kiev, y los suburbios de Irpin y Bucha. Las tropas rusas estaban estancadas en el barro. 48 horas más tarde, el atasco de vehículos militares rusos ya era de 56 kilómetros y en las redes sociales aparecían las primeras fotos de campesinos ucranianos arrastrando con sus tractores a los tanques rusos abandonados. La invasión rusa, que en tres días iba a derrocar el gobierno de Zelensky y imponer un gobierno títer en Kiev, había fracasado. El plan ideado por Putin y sus generales con el inicio de esta operación militar especial para desmilitarizar y desnasificar Ucrania, proteger a los rusos técnicos, impedir el ingreso del país en la OTAN y mantenerlo en la esfera de influencia rusa, se había empantanado en el barro de deshielo y muchos antes de que llegaran las armas estadounidenses para enfrentarlos, los informes de las violaciones de los soldados rusos terminaron de componer la escena. Instituos 7 deidad korreter la urnas. En este día aproximadamente a 2 más siempre de la próxima vez que la comuna de la demanda de la guerra. la guerra de la guerra, que Rosía empezó a guerra contra nosotros y la que nosotros el tránsito tres días que nos llevaron a la vida. que por 72 horas no se va a existir, pero estamos en el cuarto día, y luego en el cuarto día, y ahora estamos en el cuarto día, y hoy estamos en el cuarto día, y todavía sabemos que cada día hay que quitarse. ¡Ucraina se enamoró el mundo! ¡Ucraina se enamoró el mundo! ¡Ucraina se enamoró el mundo! En este caso, podemos decir, hay miles de palabras, pero bastante de tantos. ¡Háymars! ¡Patriot! ¡Abrams! ¡IrisT! ¡Challenger! ¡Nasams! ¡Leopard! ¡Y agradezco a todos nuestros partners, compañeros y amigos, que están siempre a pliación con nosotros todos el año. ¡No podemos ver esto! ¡No podemos verlo! ¡No podemos verlo! ¡No podemos verlo! ¡Ahora no nos preocupemos, aunque los los casos no ponen la pena la pena! caro caro tribunal 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 y quiero regresar a todos los que espera a nuestros ciudadanos que ahora están en la época que la no te olvidó 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 todos los ciudadanos y hacemos todo para la vida a todos los que ahora está en la cortina hacemos todo para la vida para la vida el año el año el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el país no se dio y triunfará sobre las tropas y el terror no nos hemos quebrado hemos superado muchas pruebas y triunfaremos pediremos cuentas a todos los que trajeron este mal y esta guerra a nuestra tierra todo el terror todos los asesinatos todas las torturas y todos los saqueos subrayó en un mensaje publicado en redes sociales añadió que Rusia había elegido la vía del asesino la vía del terrorista la vía del torturador y del saqueador al desencadenar esta guerra y que esta elección de estado implicaba una responsabilidad de estado por el terror cometido por otro lado el presidente ruso vladimir putin aseguró el miércoles que Rusia logrará paso a paso sus objetivos en Ucrania y que por tanto llegará hasta el final en el país vecino al tiempo que calificó de difícil el momento que vive la nación hace un año con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras históricas para garantizar la seguridad de nuestro país para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de 2014 se tomó la decisión de realizar una especial operación militar señaló en su discurso sobre el estado de la nación ante ambas cámaras del parlamento ruso además enfatizó que incluso antes del inicio de la operación militar especial Kiev estaba negociando con occidente el subministro de sistemas de defensa aérea aviones de combate y otro equipo pesado a Ucrania pero volvió a acusarlo de haber intentado adquirir armas nucleares y también a Estados Unidos y a la OTAN de desplegar rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras de Rusia de dominar el teatro de futuras operaciones militares con maniobras y de preparar a una Ucrania esclavizada para una gran guerra bueno, el punto que se encuentra en la guerra hoy es que la ofensiva rusa no ha comenzado o ha tenido encuentros muy fugaces yo difiero de lo que se dijo anteriormente el coronel de los Estados Unidos porque Rusia ha subido su conscripción militar a un millón y medio de hombres en el ejército esto como él llamó, que esto es una operación especial le dio ese disfraz semántico es una guerra, es una invasión obviamente pero el problema es que esta guerra de esta guerra depende mucho esta guerra no es una guerra entre Ucrania y Rusia esta guerra es entre dos conceptos del mundo el concepto del multilateralismo y el concepto del unilateralismo por parte de Estados Unidos ¿qué quiere decir esto? que en Ucrania se está librando la primera batalla por decidir si el mundo va a ser multipolar es decir, si Rusia y China van a tener parte en las decisiones mundial o seguirá siendo Estados Unidos que reunió 50 naciones cuando Guaidó y ahora ha reunido 50 naciones para ayudar a Ucrania ese es el verdadero problema que hay ahora con esto que esto es una guerra bien complicada entonces acá tenemos dos conceptos, al menos dos posiciones Jorge y Alejandra una la que estaba diciendo el coronel que dice esto realmente Rusia no tiene la capacidad para sostener o para conquistar nuevos territorios no lo tiene usted dice sí yo creo que sí lo va a hacer y además estamos hablando después de que se haya suspendido al menos el anuncio de este acuerdo de New START que regula el llamado a las armas nucleares ¿usted cree que vayamos a escalar y llegar hasta ese punto? bueno yo creo, Putin ha amenazado y ha adelantado el posible uso de armas nucleares pero también Rusia ha dicho que no va a utilizar armas nucleares si no las utiliza Estados Unidos claro que esto es posible que es una diversión si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ¡Gracias! ¡Gracias!